¡Cuidado! Pan, cereales, mantequilla... ¿Eh? ¿Pero qué? Mike, ¿quiere dejar de meter cosas en el carro a lo loco? Eh, no es a lo loco. Voy seleccionando. ¿Pero qué seleccionas? ¡Si lo estás agarrando todo! ¿Lo que necesito? ¿Jengibre? ¡Pero si no sabes ni lo que es! ¿Tú para qué quieres jengibre? Para hacer galletas. ¿Y dónde has visto que sirve para eso? Lo ponía en el bote de canela. ¿También has pillado canela? Pues claro. ¡Veinte botes de canela! ¡Pero tú estás zumbado! Es que quiero hacer muchas galletas. Pañales. ¡Sí, hombre! ¿Un sonajero? Anda, mira, tomates. Has acertado de casualidad. ¡Langostinos! ¿Qué haces, Trolli? No saques las cosas, que no me dejas hacer la compra. ¿No me dejas hacerla tú a mí? ¿Qué has hecho, Mike? ¡Míralo que ha liado! ¿Es suyo este perro? Sí, es mío. ¿Y no sabe que está prohibido entrar con animales a la tienda? ¿Cómo? ¿Que no puedo entrar? ¡Te odio! ¡Mai! ¡Te odio! ¡Te odio! ¿Eh? ¿Pero habla? Sí, habla, sí. No sabes cuánto. ¡Señorito Mike! ¿Se encuentra bien? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¡Raptor! ¡El perro habla! No me ha gustado el tono con el que me ha dicho animal. ¡Discúlpame, compañero, por favor! Es nuevo y no conoce a todo el mundo. ¿Qué es lo que le has hecho al señorito Mike? ¿Al perro? Es nuestro mejor cliente. ¿Por qué será que no me sorprende? ¡Pinky! ¡Discúlpate! Eh, yo... Lo siento mucho. Ha sido culpa mía. Bueno, está bien. Pero que no se vuelva a repetir. Pero, ¿por qué habla el perro? ¿De dónde lo ha sacado este señor? ¿Y quién es? ¿Ese? Ah, no. Ese es nuestro peor cliente. ¿Por qué será que no me sorprende? No me fastidies. ¡Espera, Trolli! ¡Te has saltado un pasillo! ¡Déjame en paz, pesado! ¿Qué pasillo? ¡El del higiene personal! ¡Quieto! ¿Qué es todo esto? Eh, más cosas que necesito. ¿Qué necesitas? ¿Una maquinilla a afeitar? Es duro, para morderlo. ¿Un tubo de crema hidratante? Es blando, para morderlo. ¿Y esto, Mike? Me gusta el color, para morderlo. Mike, esto no es para perritos. ¡Oh! ¿Se puede saber para qué quieres tanto papel? Porque se acaba. No se acabaría si no te lo comieras. Yo no me como el papel. Lo que pasa es que me aburro, y lo mastico, y me lo trago. Eso es comerse el papel. Bueno, ¿y qué? Mira, tú has pillado un saco enorme de comida. Esa es tu comida. Es pienso. ¿Pienso? ¡Bah! Eso es para ti. Yo quiero un saco de chocolate. Te daré chocolate cuando te comas tu pienso. ¡Que estás muy gordo! No quiero tu piencito. ¡Qué asco de menú! ¿Te crees que está rico? Pues cómetelo tú. Mi estómago me late. Ya déjate de dietas. Y dame chocolate. O hago las maletas. Chocolate con almendras. Chocolate con almendras. Chocolate con almendras. Dame chocolate. Chocolate con almendras. Chocolate con almendras. Chocolate con almendras. Dame chocolate. Ay, no seas blotón. Ya estás muy gordo y flom. Ya cálmate o te quito tu diamante Pues no me iré sin él, al cacao le soy fiel Me como hasta el papel, dame chocolate Chocolate con almendras, chocolate con almendras Chocolate con almendras, dame chocolate Chocolate con almendras, chocolate con almendras Chocolate con almendras, dame chocolate No hay más que hablar, el cacao te hace mal Pues yo me siento mal, sin mi chocolate Deja en paz el chocolate, chocolate con almendras Deja en paz el chocolate, dame chocolate Chocolate con almendras, chocolate con almendras ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Dame el chocolate! ¡Chocolate! 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 ¡Dame el chocolate! ¡Oh Dios! ¡Mi tienda! Pero señorito Mike, ¿quién va a pagar por todo ese desastre? ¡Chocolate! Ahora entiendo por qué es el mejor cliente de la tienda Bueno Mike, espero que con toda esta comida te quedes tranquilito un par de días ¡No Trolli! No puedo parar de buscar hasta que los encuentre ¡A mi familia! ¡A mi familia!